Aquí está una fuente muy antigua, aquí en el barrio de las Nuevas Esquinas, entre Colón y la calle de Nueva Galicia. ¿Qué les parece? Allá enfrente es donde era Nueva Galicia y Colón, es donde está el cine, que era el Tonayán, que antes hacía puro cine de esos, donde entrabas, sacabas tu boleto y ya pasabas. ¿Qué te parece? Mira, es la entrada del cine, que ya todo se acabó, todo quedó en el olvido. Pero aún aquí quedaron las calles antiguitas, como se puede ver, por la calle Nueva Galicia, que es esta y Colón, que está una cuadrita aquí de Venida a La Paz. Y aquí está la fuente que les digo, que es muy viejísima y antigua. Existe un guamuchil también muy grande y muy bonito. Todo esto es el barrio de las Nueva Esquinas. ¿Qué les parece? Aquí seguimos caminando por el barrio de las Nueva Esquinas, que terminan aquí en Avenida a La Paz. De aquí de Guadalajara a Jalisco. Y aquí llegamos a Avenida a La Paz, de aquí de Guadalajara a Jalisco. Y pues aquí podemos ver, esta es una avenida grande y pues muy amplia. Aquí se acaban las Nueva Esquinas. Bueno, aquí se acaban las Nueva Esquinas y principian. Como pueden ver, aquí pasan muchas rutas de camiones. Aquí la 51A, la 51B. Y pues no, pasan muchas, muchas rutas. Pues aquí las Nueva Esquinas. Aquí por esta calle de Colón, aquí empiezan y aquí se acaban. ¿Qué les parece, mis amigos? Bonita, bonita aquí en Guadalajara. Más que ahora, como es domingo, pues hay poco tráfico. Pero los lunes, de verdad que es un traficial bárbaro. ¿Qué les parece, mis amigos? Y aquí también hay una vía recreativa para que la gente pase y no atropellen.